Llegará para ti un nuevo día, para ti que has perdido la esperanza De llorar, ojos ya están cansados, pero hoy no sé que mi Dios no te ha obligado Paciente esperanza va, paciente esperanza va, pues no te esperaré Nunca esperanza va, pues no te esperanza va, pues no te esperanza va Siguiente esperanza va, pues no te esperanza va, pues no te esperaré Llegará para ti un nuevo día Para ti que ha perdido la esperanza Que llorar sin cojonear es tan cansado Pero yo sé que mi Dios no te ha mirado Para ti que te esperan, Dios va 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 La prueba ya la pasará Es donde nunca estará Cuando Dios te irá Cierro aprobado La prueba ya la pasará No es como la pasará No es como la pasará Gracias por ver el video.